...detenidos y detenidas desaparecidas. Hemos hecho la carga de una carta... ...detenidas desaparecidas. Y haremos la cura de un párrafo de esta carta que hemos entregado hoy a tribunales. Dos, tres. Ya nada puede devolver la vida de los que amábamos tanto, ni votar el sufrimiento al que fueron sometidos con torturas y soledad a la armonía. Nada puede reparar la muerte invenecida de chilenos y chilenas nobles alegados a la fuerza de sus seres queridos. La imagen terrible de cuerpos lanzados al mar, incluso de mujeres embarazadas, y la ignorancia cruel de pretender entregar su existencia. Ese infierno nadie podrá borrarlo. Pero nuestro dolor lo hemos transformado en esa capacidad humana que a la fuerza de memoria, amor, libertad y justicia impida que otras generaciones de chilenos vuelvan al libro. Esta lucha no es por nosotros, es por los que están y no se vendrán, es por un Chile más humano. La impunidad previa el delito, induce a su repetición, ideas de propaganda, estimula al criminal y contagia a su ejemplo. Los derechos de más de verdad y justicia, hijos, hijas, nietos, detenidos, desaparecidos, honorables a las mujeres así, y en unidad. Oye, vamos a hacer una declaración. Estamos acá presentes, esta es una iniciativa que surge de hijos e hijas, de nietos y nietas, de víctimas de desaparición forzada. La desaparición forzada es una forma de exterminio y genocidio que luchamos muchos años para que se tipificara como tal. Quiero señalar que estamos acá, en este espacio, uno de los poderes del Estado de Chile, porque hoy día, al igual que en los años de la dictadura cívico-militar, como este poder judicial, fue parte activa del genocidio, no fue un cómplice que observó su silencio, era parte del exterminio, hoy día se hace parte de la continuación de ese exterminio, buscando la libertad de los que han sido condenados por crímenes de lesa humanidad. Estamos acá, acompañados y acompañadas de otros familiares y gente que se solidariza con la causa de la verdad y la justicia, porque no estamos dispuestos a que en Chile la no repetición del genocidio se fragilice. No estamos dispuestos a que se nos ponga en una especie de contraparte de los hijos de los victimarios y las hijas de las víctimas, que a esta altura, según el relato de algunos medios como el Mercurio o CNN, da lo mismo. Aquí estamos, aquellos que somos los hijos, las hijas, los nietos y nietas, y todos quienes solidarizamos en contra de la impunidad, y hoy día particularmente en poner las cosas en su lugar. Aquí hubo víctimas del genocidio, que son nuestros padres, nuestras madres, y aquí hay genocidas, bestias, asesinas que están en Punta Peuco, a quienes se les pretende disfrazar de ancianos y se les quiere liberar. El tema no son los años que ellos cumplan. La discusión tampoco es si están postrados o no. La discusión es crímenes de lesa humanidad, derecho internacional humanitario, que hay que hacerlo valer, y por lo tanto deben pagar en la cárcel muchos más. Los civiles entre ellos deben ser degradados, esta tropa de cobardes de las Fuerzas Armadas. Se deben democratizar las Fuerzas Armadas, y ya basta de disfrazar el genocidio con la victimización de los criminales. Por último, denunciar en esta entrada del Poder Judicial al presidente de esta Porta Suprema, al señor Hugo Dolmich, quien hace absoluta desconocimiento del derecho internacional humanitario y por lo tanto no está a la altura del cargo, porque no puede ser quien preside un poder del Estado alguien que desconozca el derecho internacional humanitario, porque significa que también en su espíritu, en su ADN, es un golpista y un violador de derechos humanos en potencia. Por lo tanto, acá denunciamos y decimos que este Poder Judicial hoy es el principal actor que está dejando libre a los violadores de derechos humanos. Y por último decir, los hijos, las hijas, los nietos y las nietas de los criminales han tenido todos los derechos y los siguen teniendo, pero sus familiares fueron unas bestias genocidas que estarán hasta el último día en la cárcel como corresponde en una sociedad que pone en el centro el respeto a los derechos humanos. Los tribunales no deben liberar a esos criminales de lesa humanidad. Los tribunales no deben liberar a esos criminales de lesa humanidad. Los tribunales no deben liberar a los tribunales de lesa humanidad. Corte es un tema, vergüenza nacional, está comprometida con la impunidad. Justicia, verdad, no a la impunidad. Justicia, verdad, no a la impunidad. Justicia, verdad, no a la impunidad. Por la vida y por la paz, que nos digan dónde están. No hay justicia, no hay verdad, solamente impunidad. Justicia, verdad, no a la impunidad. Hugo Dormes, vergüenza nacional, está comprometido con la impunidad. Hugo Dormes, vergüenza nacional, está comprometido con la impunidad. ¡Presente! 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 ¡Y siempre! ¡Y siempre! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Resulta indispensable que la justicia juzgue y canprigue a los culpables! ¡Ahora! Ahora resulta indispensable que la justicia pulserita siga a los culpables. ¡Justicia! ¡Verdad! ¡No la impunidad! ¡Justicia! ¡Verdad! ¡No la impunidad! ¡Justicia! ¡Verdad! ¡No la impunidad! ¡Verdad! ¡Vamos a Rivera la última vez ya le venía y salí! ¡Ya nada puede devolver la vida de los que amamos tanto ni borrar el sufrimiento que fueron sometidos con torturas y soledad hasta la novia! Nada puede reparar la muerte inmerecida de chilenos y chilenas nobles, alejados a la fuerza de sus seres queridos. La imagen terrible de cuerpos lanzados al mar, incluso de mujeres embarazadas, y el que humillan la muerte de peligro en la gran existencia. Este infierno nadie podrá borrarlo, pero nuestro dolor se lo hemos transformado en esta humanidad humana que haga fuerza de memoria, amor, de verdad y justicia, y impida que otras generaciones de chilenos vuelvan a vivirlo. Esta lucha ha cambiado entre nosotros, es por los que están y los que vendrán, es por un Chile más humano. La impunidad previa delito, inúce a su prevención, lidera su propaganda, estimula el criminal y contraña su ejemplo. ¡Oh, Chile! ¡Verdad y justicia! ¡Hijos, hijas, y netos, detenidos desaparecidos por la dictadura sin impunidad! ¡Justicia, verdad, no a la impunidad! ¡Justicia, verdad, no a la impunidad! ¡Justicia, verdad, no a la impunidad! Los tribunales no deben liberar a esos criminales de lesa humanidad. Los tribunales no deben liberar a esos criminales de lesa humanidad. ¡Por la vida y por la paz, que nos digan dónde están! ¡Por la vida y por la paz, que nos digan dónde están! ¡Estás comprometido por la impunidad! ¡Jugodón, de fuerza nacional, está comprometido por la impunidad! Los tribunales no deben liberar a esos criminales de lesa humanidad. Los tribunales no deben liberar a esos criminales de lesa humanidad. Los tribunales no deben liberar a esos criminales de lesa humanidad. ¡Corte Suprema! ¡Vergüenza nacional, estás comprometida con la impunidad! ¡Corte Suprema, vergüenza nacional, está comprometida con la impunidad!